Nuestros vecindarios están siendo perjudicados por la eliminación inadecuada e ilegal de basura. Por favor, participe y ayude a detener este problema. Basura que es botada ilegalmente incluye gomas, muebles, escombros y materiales peligrosos. Espacir desperdicios se refiere a basura pequeña que incluye papel, botellas plásticas y envoltorios, los cuales son botados irresponsablemente a través de nuestra ciudad en propiedades públicas y privadas. La presencia de basura botada ilegalmente resulta en que nuestra ciudad sea menos atractiva y agradable y también envía un mensaje negativo a nuestros visitantes. ¿Cuál es la solución? La ciudad de Hialeah está imponiendo fuertes sanciones a los infractores, así que es muy importante informarse. Conozca los horarios de recogida de basura de volumen grande en su vecindario. Sepa las reglas y restricciones, las cuales se pueden encontrar en el sitio web www.hialeahfl.gov. Tenga conciencia de sus acciones y sus alrededores. No tire residuos indebidamente y asuma su propia responsabilidad para ayudar a embellecer nuestra ciudad. Informe inmediatamente cualquier actividad sospechosa o ilegal llamando al Departamento de Policía al 305-687-2525 o llame a la División de Code Compliance al 305-883-5832 o al Departamento de Solid Waste al 305-687-2625. Ayuda a embellecer nuestra ciudad, vamos a hacer esta ciudad un lugar agradable para vivir y recibir a nuestros visitantes. Hialeah es nuestro hogar. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leeds.